Imaginé mis sueños realistas ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dice? ¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! No pude darme cuenta de tus engaños ¡Qué cante! ¡Qué cante! Te amaba solo a ti ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Qué tonta fui! ¡Cantamos rancito! No pude darme cuenta de tus mentiras De tus engaños y tus mentiras Te quería solo a ti ¡Ay, ay, ay! Continuamos, señoras y señores Este de hoy un programa especial Dedicado con mucho cariño Para toda la familia Que como siempre pues están Tanto en el centro, en el norte, en el sur En el oriente Pero bueno, continuamos nosotros aquí Celebrando el Día del Trabajador Esperemos que también en casita Hayan pasado pues un día fenomenal Súper, súper así Con la familia, con los amigos Con la parejita Por acá me dice Están recordando lo que fue El Día del Trabajador con Magali Damas ¿Ah? Cuántos han cheliado Han brindado Han saboreado los platos Y no nos han traído nada Así que eran los huesitos Fue chiquito Saludos para el rancito El presidente del club de fans Para todos los huesitos dormilones Para todos los huesitos dormilones Nos están haciendo los pedidos musicales En estos momentos Quieres contactarte con nosotros Al toque Al 991-657-474 Como siempre realizando pues este programa Aquí en el Club de Invierno Cogoyo Portuario El saludo especial para todos los trabajadores Y de igual manera también A la gente maravillosa Que está allá En Ancash Gracias a Kilder Paredes Huascarán TV Estamos en Gol TV Estamos en MTV Más Muchas gracias A cada uno de los amigos Que nos dan el espacio correspondiente De igual manera En Madre de Dios Estamos con Alex Ventura Gracias Ale En el Bray Con nuestro amigo Julio César Gracias Cerro de Pasco Luis Nolasco Reymundo En Tarma Gracias a Juan La Nazca Muchas gracias amigos Gines Barrio Que estuvo de cumpleaños Felicidades El Junín Todo Junín Estuvo de fiesta Porque el doctor Gines Barrio Votó la casa por la ventana Nuestro saludo correspondiente Una vez más Para ti Con mucho cariño En nombre de toda la producción Sheila Damas Y sus invitados Vamos con más canciones chicos Aquí en Sheila Damas Y sus invitados Si te gustó Apunta La placa Gracias Arriba, arriba Catalina Torre Bolsú y Pampa Huancabelica Los Profesionales Salvador Dextre Roberto Balvin Gerson Pacheco Rolando Rolando Mariona Duda de tu amor Nunca de tu proceder Imaginé mi vida Muy feliz a tu lado Imaginé mis sueños Realizados contigo Qué tonta Qué tonta Qué tonta fui No pude darme cuenta De tus engaños Te amaba Solo a ti Qué tonta No pude darme cuenta No pude darme cuenta De tus mentiras Te quería Solo a ti Imaginé mi vida Muy feliz a tu lado Mis sueños Realizados contigo Pero tú Duda de tu amor Nunca de tu amor Nunca de tu proceder Imaginé mi vida Imaginé mi vida Muy feliz a tu lado Imaginé mis sueños Realizados contigo Qué tonta Qué tonta Qué tonta No pude darme cuenta De tus engaños Te amaba Solo a ti Qué tonta Fui No pude darme cuenta De tus mentiras Te quería Solo a ti Te entregué a mi corazón, no supiste valorar Está hecho en mil pedazos, por culpa de tu traición Te entregué a mi corazón, no supiste valorar Está hecho en mil pedazos, por culpa de tu traición Y para los corazones, sufridos, decepcionados, enamorados Benito Misma, Isabel Arias, Rosita Bolero, Alejandro Rosas, Chéptica Bolero, Reynaldo Dichardi Simeón Corilla, Catalina Torre, Bolsul y Pampa Huancabelica Muévete, muévete, goza la vida Oye Magali, esa vuelvecita Esto sí, y para todos los choferes y cobradores Para Freddy Arias, Walter Bendosilla, Eusebio Por transportes, Chasquihuahue, Punín, Uyucumayo, Uyucbán, Salud Salud Los hermanos Cóngora, Walter Jorge, Carlos Luis, José y Maribel, por Pampa, Sayacaca La gente chelera, la gente parrandera Arriba nuestro folclor, con Magali Damas, la reina y dueña de tu corazón Que bonita que está, que elegancia, que belleza, que hermoso vestuario Así, así, así me gusta a mí Sheila Damas y sus invitados, Ángel Sandoval Se canta así, con más sabor Y así se baila en todo el Perú Dijiste que tu amor era grande Tan inmenso Como el universo Parece que tú ya no te acuerdas Qué ingrata Qué mala memoria Hoy me toca Llor a tu desprecio Te olvidaré Riré mañana Hoy me toca Llor a tu desprecio Te olvidaré Riré mañana Para toda mi linda gente de Bolivia En junio nos vamos a ir Juliaca Busco Arequipa Tacna, Moquegua Huancayo Dijiste que tu amor era grande Tan inmenso Tan inmenso Como el universo Parece que tú ya no te acuerdas Qué ingrata Qué mala memoria Hoy me toca Hoy me toca Llor a tu desprecio Te olvidaré Riré mañana Hoy me toca Llor a tu desprecio Te olvidaré Riré mañana Riré mañana Hoy me toca Llor a tu desprecio Te olvidaré Riré mañana Riré mañana Hoy me toca Llor a tu desprecio Te olvidaré Riré mañana Y así nos vamos a Cañete El 2 de julio Así, así, así Así, así No, no, no No, no, no No puedo olvidarte No, no, no No, no Por más que lo intenté Clarisa La juvenil voz La tierna mujer Está conquistando corazones Es la estrellita del reino Brillando fuertemente Clarisa Narciso No, 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 no Esa, eso Y gracias a producciones Canchita Y baila que baila Eso, sí Con estilo Con cariño No, 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 no No, no, no No puedo olvidarte No, no, no Por más que lo intenté No, no, no No, no, no No puedo olvidarte No, no, no No, no No, no, no Por más que lo intenté ¿Cómo olvidáralo Tu linda sorpresa Como olvidar a tu linda mirada No se puede, no puedo olvidarte Como olvidar a tu linda sorpresa Como olvidar a tu linda mirada No se puede, no puedo olvidarte Es difícil olvidar Cuando uno se ama de verdad Sí o no, señor Raúl Arquínico Y la señora Justina Guayo Los grandes amigos de nuestro folclor Y arriba Anca ¡Eso sí! ¡Baila! ¡Ja! ¡Así, así! No, 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 no puedo olvidarte No, 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 por más que lo entendí No, 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 no puedo olvidarte No, 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 por más que lo entendí Aunque quiera fingir que eres mi pasado Aunque quiera mentir que te he olvidado Todo es mentira, no puedo olvidarte Aunque quiera fingir que eres mi pasado Aunque quiera mentir que te he olvidado Todo es mentira, no puedo olvidarte Es tan difícil vivir sin ti, quiero volver a tus brazos Besar tus labios, acariciarte, amarte siempre hasta morir Es tan difícil vivir sin ti, quiero volver a tus brazos Besar tus labios, acariciarte, amarte siempre hasta morir Así es cuando se ama, pensamos, nos imaginamos, hasta soñamos Una eternidad, así es la vida Y ahora bailamos al estilo de la revelación del Perú Nuestro marco musical, que sigue alegrando corazones ¡Ahí! ¡A bailar Ruxbel Aparicio! ¡Vamos Carlos Díaz! ¡Con ganas, con ganas! ¡Jorge Villanueva! ¡Y nos vamos a Moro! ¡Juan Curillo! ¡Y Esteban Visitación! ¡Salud, salud! ¡Jorge! ¡Abel! ¡Teutono Guerrero! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la alegría! ¡Con Claviza la Ciso! ¡Tu estrechita del requinto! ¡Otra vez! ¡Siempre prodigiosa! ¡Talentosa! ¡En las palmas arriba, sí! ¡Todos bailando ahí!